Buenas tardes a todos. Este es el webinar número 21 que hacemos desde el 14 de marzo para explicar las distintas medidas que se han ido tomando desde la Administración Pública para intentar recortar el tiempo de expansión de la pandemia. Hoy hablaremos del decreto que se ha puesto en vigor y que deroga las anteriores y que establece la forma en la que deberemos de movernos, desplazarnos y trabajar durante al menos 15 días. Conmigo están a mi izquierda Amaya Guridi, nuestra nueva abogada laboralista, nuestra abogada de la asociación, que ha sustituido a Demelsa, que nos ha dejado recientemente, ha cambiado de cometidos profesionales y todos conoces ya a Amaya, a mi derecha, la responsable del departamento laboral de la asociación. Detrás de la pantalla está Enelitz, hola y zola, que será quien vehicule un poco las preguntas que podáis ir haciendo a lo largo de este webinar. Vamos, como siempre, a hablar un poco de los nuevos condicionantes y también resolver, siempre con carácter general, aquellas dudas, en este caso sobre ERTE, es el que pueda tener alguna duda derivada de la nueva situación con la que nos hemos encontrado. Decir también que, antes de hablar de la normativa que nos afecta, que durante las últimas tres semanas las tres asociaciones de hostelería de Vizcaya, Lipuzco y Álava hemos presentado un plan de rescate para el sector, a los grupos parlamentarios de Bildu, PSE y PNV y a nuestro consejero de turismo, que es, en definitiva, nuestro interlocutor institucional, que debe defender al sector. Un plan de rescate que plantea una ayuda de 187 millones de euros al sector. Con motivo de estas, como consecuencia de estas reuniones, este próximo jueves Bildu presenta al Parlamento una alternativa del plan de rescate propio. Vamos a acudir los secretarios generales a esa presentación que se va a hacer y el próximo 17 de noviembre tendremos la oportunidad en el Parlamento de presentar nosotros este plan de rescate. Como os he comentado, se ha consensuado entre las tres asociaciones empresariales de hostelería de Euskadi y se ha presentado de manera conjunta con criterios compartidos, criterios perfectamente razonados y documentados, cuyo objetivo último, como os hemos comentado, es que la hostelería que hoy conocemos en Euskadi perviva en el tiempo y sea la misma dentro de cinco o diez años o incluso mejor. El mensaje que estamos lanzando y que os pedimos que lancéis cada vez que se os entreviste, cada vez que se os pide opinión en radio o prensa, es el mismo. No se pueden exigir esfuerzos. Ya hemos hecho muchísimos esfuerzos para contrarrestar los efectos de la pandemia. Somos el sector con diferencia que más esfuerzo está haciendo, junto con el sanitario en otro sentido. Y ya hay que hablar cada vez que se plantea una restricción de plan de rescate y compensación económica por el esfuerzo que estamos haciendo. Lo hemos venido diciendo siempre que se nos ha preguntado, pero esta vez sí que no podemos dar un paso atrás ya. Cada vez que se nos elija un esfuerzo, tenemos que hablar de plan de rescate, tenemos que hablar de los euros que se van a poner encima de la mesa para que podamos mantener nuestras empresas ayudando al tejido empresarial que está detrás de nuestra hostelería. A partir de aquí, y hablando ya del decreto que se ha entrado hoy en vigor, vamos a hacer referencia a los aspectos más importantes que afectan a nuestra actividad. Hay algunos de carácter general, como por ejemplo las razones que pueden justificar el desplazamiento, adquisición de medicamentos, asistencia a centros educativos, etcétera. No vamos a extendernos ahí, son de carácter general. Vamos a hablar de aquellas que afectan a nuestra actividad. La primera, los establecimientos, el artículo cuarto, perdón. Los establecimientos e instalaciones sindicales deberán exponer al público y la forma máximo que deberá incluir a las propias personas trabajadores, que deberá incluir a las propias personas trabajadores. Estas son consultas que no os habéis hecho. Se habla de todo tipo de establecimiento. Hablamos de gimnasios, hablamos de establecimientos hosteleros, evidentemente, hablamos de centros culturales, centros de culto, etcétera. Es general para todo establecimiento. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá procurar la posibilidad de mantener siempre la distancia de seguridad interpersonal. También es con carácter general a todo tipo de instalaciones y locales. Y los establecimientos o lugares de uso público deberán ventilarse lo más frecuente posible y, en todo caso, un mínimo de tres veces al día. Bien, esto es con carácter general. Hablando ya de aspectos específicos de nuestra actividad. Aforo máximo en el interior, 50%. Recordamos que tenéis que tener puesto el aforo total el 50%. Ese aforo es el máximo que podemos meter en nuestros establecimientos, teniendo en cuenta que se tiene que respetar siempre el metro y medio de distancia física entre mesas o grupos de mesas, contando este entre las personas, el respaldo de las sillas o las personas más cercanas. Metro y medio entre ellas. La agrupación máxima, tanto en el interior como en el exterior, terrazas, será de seis personas por mesa o grupo de mesas. Por mesa o grupo de mesas. Si estamos en una terraza, juntamos dos mesas, seis personas máximo por grupo. Si hay un grupo de 12, separamos y ponemos seis personas en un grupo, seis personas en otro grupo y distancia entre ellas mínima de metro y medio. No nos valen ocho y cuatro, seis y seis, y múltiplos de seis siempre o menores de seis. El consumo será siempre sentado en mesa. Es decir, el camarero tiene que venir a usar veces a hacer libros. Nosotros, el criterio que hemos mantenido siempre es ajustarnos a la ley. Nos gustaría decir otras cosas que facilitasen el trabajo. Y la realidad es que el día a día, luego, esto que decimos aquí, que son los máximos, se relajan y se reducen y no se controlan con una restricción tan grande como la que se impone aquí. Pero nosotros nos tenemos que atener a este documento. Se prohíbe el consumo de barra. Y aquí ya sois muchos los que nos habéis preguntado, oye, ¿podemos poner mesas pegadas a la barra? La respuesta es sí. Se están poniendo mesas pegadas a la barra de la misma altura de la barra o no. Y ahí no hay ningún problema en servir en esas mesas. No quiero dar nombres de establecimientos que lo han hecho y que lo están haciendo de forma regular, tranquila, sin problemas. Podemos pegar a nuestra barra un par de mesas perpendiculares, salientes y ubicar ahí dos, tres personas, lo que nos dé el metro y medio de distancia, de tal forma que no podemos servir en barra, pero sí podemos servir en una mesa pegada a la barra. Se permite la celebración de cócteles y bufés en grupos de un máximo de seis personas separados con distancias de metro y medio. Esto también afecta a los espacios comunes de los alojamientos. Horario de cierre. Once horas. Desalojo de todos los clientes. El personal puede estar, después de las once, limpiando, reponiendo cámaras, etc. No hay un tiempo delimitado para que ese personal esté ahí. Y ese personal, con el correspondiente salvoconducto, os hemos mandado por e-mail este documento, puede llegar a su casa con posterioridad a las once. Lo mismo que un médico que deja la residencia a las doce, lo mismo que un conductor de autobús que deja su autobús a las once y media, lo mismo que un técnico de mantenimiento de un tendido eléctrico, etc. Es lo mismo. Somos un centro de trabajo que trabaja hasta las once de la noche y cuyos trabajadores, a partir de las once, cuando ha quedado vacío, se dedican a limpiar, a reponer cámaras, etc., etc., dejan el establecimiento y llegan a su hogar. Documento y los mismos derechos que un médico, que una enfermera, que un conductor de autobús, que un taxista. Somos trabajadores que regresamos. Esto está consultado al jefe de la Guardia Municipal y nos ha dicho que tenemos razón, efectivamente, y que no hay un horario de quince minutos como alguien nos ha dicho en absoluto. El horario, el lógico, para llegar a nuestro hogar con tranquilidad, sin prisas, pero sin pausas, después de haber limpiado el establecimiento, repuesto cámaras, etc. Eso sí, a las once no puede haber ni un solo cliente. Las medidas son, se dice aquí, para todos los días de la semana, fines de semana incluidos. Estas medidas no son aplicables a los servicios de restauración, las limitaciones horarias, en gasolineras y espacios de distribución de carburantes, porque se entiende que tiene que haber un servicio mínimo para los transportistas que están haciendo su trabajo de distribución de productos a cualquier hora del día. En hoteles, campings y alojamientos turísticos, espacios comunes, la ocupación de las zonas comunes, de todos ellos, se realizará con las garantías de mantenimiento de la distancia de metro y medio. El ahorro máximo de las zonas comunes era del 50%, no pudiendo, en un caso, superarse el límite de 30 personas en esos espacios comunes. Como este decreto deroga los anteriores, antes había un límite de 60 personas para grandes salones, grandes siderías, etc. Ese límite de 60 personas no existe. Ahora el límite son el 50% del aforo con metro y medio de distancia y un máximo de 6 personas por cada mesa. No existe el límite que existía anteriormente de 60 personas máximos por restaurante o debajo de un techo. No existe. Se permiten también, como hemos comentado ya, la celebración de cócteles y buffets en grupos de un máximo de 6 personas por local interior o área exterior convenientemente delimitada, siempre con esa distancia de metro y medio. Las actividades de animación o de cualquier otro tipo, para aquellos que tengáis, ya sabemos que está restringida la movilidad y solo podrían ser del mismo municipio, pero existe esa posibilidad. Se podría desarrollar con un máximo de 6 personas y también con uso de mascarillas. Establecimientos y locales de juego y apuestas. Lo mismo, 23 horas cierre, anteriormente tenían otro horario, ahora se limita también a las 23 horas con desalojo absoluto de clientes. Y por último, para discotecas, y resto de establecimientos de ocio y nocturno, este decreto que deroga los anteriores, establece que se declara de cierre de los establecimientos clasificados en los grupos 3 y 4 del Real Decreto 17 barra 2019 5 de febrero, en el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, salvo que desarrollen su actividad conforme a la regulación que rige para los grupos 1 y 2 y cuente con el permiso municipal correspondiente. Es decir, el Gobierno vasco ha dado rango de decreto una reivindicación que nosotros habíamos conseguido. Fuimos los primeros en llegar a un acuerdo en ese sentido de todo el Estado con nuestro ayuntamiento y con los ayuntamientos de Irún y Eibar y este decreto consolida la gestión que en su momento hicimos y reconoce que los ayuntamientos tienen la facultad de dar permiso para trabajar bajo grupos 1 y 2 a establecimientos con actividad 3-4 sin ningún problema legal. Creo que es un avance en ese sentido, que permite a aquellos, en estos momentos aproximadamente el 75% del óptimo nocturno está trabajando bajo estas características, permite esa actividad. Estos son los aspectos más destacados de la orden en lo que a sector hostelería se refiere. Hay otros aspectos que, repito, no creo necesario que desarrollemos relacionados con los movimientos de las personas, con actividades deportivas, con otro tipo de actividades, pero aquí de lo que se trata es de hablar de aquellos aspectos del decreto que nos afectan de manera directa al sector hostelerio. Hay hecha una consulta, por último, sobre el concepto de actividad socioeconómica, que, como sabéis, permitiría desplazamientos entre dos municipios. ¿Qué se entiende por ese concepto? Es decir, dos directores gerentes de dos talleres de un municipio pueden ir al municipio de al lado y comer en un restaurante para decidir sobre un trabajo en común. Esa pregunta está hecha al Departamento de Salud y esperamos que en el transcurso del día de hoy o la mañana del día de mañana se nos conteste y podamos aportar un poco más de luz a esto que nos habéis consultado. Tenemos algunas preguntas y luego hablaremos de ERTE de limitación y las consecuencias que esto tiene en los ERTE que teníais solicitados con anterioridad. Bien, a la primera pregunta ya le he contestado. ¿A qué se refiere la actividad socioeconómica? Nosotros, efectivamente, tenemos dudas a qué se refiere esa actividad. Por ejemplo, actividad socioeconómica y está permitido es poder irnos a un teatro, a ver una obra de teatro en el pueblo de Alam. Está permitido. ¿Cómo podemos saber nuestro aforo? Sí, en el ayuntamiento no nos lo facilitan. El ayuntamiento os lo tiene que facilitar. Os lo tiene que facilitar el ayuntamiento. La definición de los aforos son criterios de seguridad que el arquitecto municipal os tiene que facilitar. En caso de bodas, ¿se puede desplazar a otro municipio? Estaría el concepto de actividad socioeconómica. ¿Nos lo tienen que señalar en principio? No. No se puede... Si hoy nos atenemos a lo que nos atenemos, esa actividad se tendría que dejar para más adelante. Lo ha dicho hoy el portavoz del gobierno vasco, en lo que a comuniones, bautinos se refiere, todo eso habrá que dejarlo para más adelante. Pero, repito, hemos hecho la consulta que se entiende por actividad socioeconómica. ¿Podemos aceptar clientes de fuera de los hoteles? ¿Me entiendo para el restaurante? Sin ningún problema, hasta las 11 de la noche sí, se puede dar. Si es que puede recibir a gente de fuera. La cuestión está que el problema está si ese cliente va a poder llegar al municipio en el que se encuentre el establecimiento porque se puede encontrar con controles de seguridad que no le dejen entrar. Quiero decir, yo si tengo las puertas abiertas, obviamente, hasta las 11 de la noche, el problema está ahora mismo, de allí como estamos en los 15 días, que esa persona pueda llegar a ese municipio en el que se encuentra el establecimiento. Se entiende que sí, se entiende que sí es un cliente en tránsito porque es un montador de una feria en Madrid y ha salido de burdeos y tiene que dormir. Entendemos que sí, porque todo ese tránsito está recogido en los epígrafes previos en donde se dicen los motivos por los cuales a quien se puede desplazar e ir de un sitio a otro. Entendemos que si son clientes que piden acomodarse por razones laborales de puerta mayor, pues han ingresado a mi pareja en el hospital y tengo que dormir. Todos esos motivos permitirían efectivamente al servicio de alojamiento. Si es un cliente turístico, evidentemente no. Entonces, hay que preguntar los motivos del alojamiento. Si son fuerza mayor, pues tengo que cuidar a mis padres y no hay sitio en esto y tengo que dormir en otro sitio. Todas esas razones están admitidas en el primero de los artículos de este decreto. Bien, en principio no tenemos más preguntas. ¿Es posible ir a comprar género a otro municipio? Bien, nosotros entendemos que si es un municipio colindante, sí. Si no, también lo ha dicho hoy el portavoz del gobierno, las compras en el municipio. Necesitamos hacernos un papel por si nos paran a partir de las 23 horas. Si vienes de realizar un trabajo, si eres un cuidador, una persona mayor, si acabas de reparar una avería eléctrica gorda, etc., has terminado a las 11 menos 5, sería bueno que efectivamente el lugar donde has estado te emitiese un papel. Sería lo correcto. Mire, ha estado cuidando a mi madre, pero bueno, yo en este caso... Se refiere a trabajo, bueno. Sí. Sí, se refiere a trabajo aquí. Claro, se refiere a cuando son de su local, que tú bajas la persiana de las 11, obviamente tienes que haber un certificado y la persona ha trabajado hasta las 12, está de retorno a casa. ¿Podríamos hacer un certificado a los trabajadores autónomos nosotros, diciendo que es trabajar autónomo y que trabaja eso? A ver, en un principio se trabaja autónomo para el IAE con la actividad correspondiente, entonces, como titular que regenta el negocio es autohacerse un certificado. Bueno, es un poco la pescaría que se pone la cola, pero es decir, yo regento este establecimiento, soy titular, ¿cómo se acredita eso? Bueno, pues tampoco habéis dicho las escrituras de la Constitución en el bolsillo, pero... Sería, sería, sí, aquellos que no seáis trabajadores por cuenta, que no sean trabajadores por cuenta ajena y, evidentemente, no pueden tener un documento expedido por el empresario que lo contrata, en los que sois autónomos, pues tendréis que emitir un documento propio, pues con la razón social, que firme la razón social con tu nombre y dos apellidos. Sería la convención. Sí, o fotocopiarse si tienen la comunidad, que lo haga otro comunero, que si tienen empleados propios, no sé si a través del documento según las vellas, soy titular del establecimiento, es decir, tengo un regento yo mismo, un establecimiento, soy yo quien lo explota, soy yo. También se entiende que cuando te pare, hay que explicar que soy titular y si el agente de autoridad en ese momento se pone un poco así, es decir, bueno, tendré que acreditar, déjeme que acredite, porque en algún momento pone aquello que se pueda acreditar. Se viene a decir como que... o lo que se pueda acreditar. En el momento igual no puedes acreditar que eres el titular regentas, porque no vas con la... encima la documentación de seguridad social, pero tendrás que poder acreditarlo de alguna manera con esa documentación. Bien, entonces, haceros un certificado, por favor, los que sean autónomos, si es comunidad de bienes, es sencillo, firma a la otra persona de la comunidad, y si es uno mismo, pues llevarlo encima y si en su caso hay alguna duda, ya presentaríamos recursos, en su caso. También nos han dicho, desde tanto de Sancha, que hemos consultado, como desde la Guardia Municipal, que al menos durante la primera semana no se van a establecer sanciones, sino se va a hacer una labor educativa, de conocimiento de la norma, pero es conveniente que tengáis efectivamente un documento que acredite que venís, que sois propietarios del logro y que trabajéis como autónomos en vuestro propio establecimiento y acabáis de cerrar el sancionista y yendo para casa. Es positivo, sí. ¿Los clientes pueden seguir consumiendo en barra? No, lo hemos dicho, si ponemos una mesa pegada a la barra, pueden consumir en mesa pegada a la barra. No se puede consumir en barra. No se puede consumir en barra. La única posibilidad es una mesa de la misma altura o de altura inferior es igual y es en mesa donde se puede consumir. Lo hemos dicho al principio. ¿Pueden coger la consumición en la barra y llevárselo a la mesa? No. Es consumición en mesa. Debéis ir vosotros. La realidad nos dice que no está pasando gran cosa, pero si un guardia municipal ve dos personas de pie esperando a la consumición, tendremos problemas. La gente espera en su mesa a que se la atienda. ¿Los franceses pueden moverse sin problema en Ipúzcoa? No. Lo hemos consultado también en Artancha. La frontera está abierta, la frontera está abierta para los tránsitos. Se está aplicando el criterio del municipio con Ipúzcoa para Irún, pero la consulta hecha a la Artancha hoy nos dice la frontera está abierta, pero no pueden entrar en Donosti ni en el País Vasco. Es lo que nos dicen la Artancha consultada hoy por la mañana. Hay un tránsito y se está en estos momentos permitiendo que, como pueblo colindante, se pueden hacer compras en la frontera, en Irún, etcétera, a teorías socioeconómicas. Pero, pueblo colindante. Pueblo colindante. Para ti, que güey. Pues mejor. Si tenéis servicio de takeaway, tenéis que tener separadas los dos espacios, el espacio de recepción o la barra de atención al establecimiento y un espacio diferente para recogida takeaway. Entonces, si el espacio está delimitado, el takeaway, el takeaway se permite y, por tanto, entendemos que se podría estar de pie en la zona de takeaway. Si no tenéis delimitado eso, si no tenéis delimitado eso, nuestra recomendación es que, para evitar engaños y problemas, la gente espera sentado a que se le entregue el producto. Vale. Bueno, en relación a los ERTE, se diría que hay de todas estas modificaciones y todas estas nuevas limitaciones que vienen establecidas tanto por el decreto de declaración del estado de alarma como por el decreto de leyenda Carinza, porque el que, al fin y al cabo, como bien ha dicho Quino, es un poco un símil del estado de alarma. En cuanto a los ERTE, pues, va a haber bastantes dudas. La primera que se nos plantea aquí es que si una discoteca ha solicitado, porque vamos a recordar que en la orden de agosto ya se hizo esa limitación y esa prohibición de la apertura de noción nocturna, aquellos grupos clasificados en el 3 y en el 4. Bien, si a través de esa orden hay establecimientos, en este caso, esta discoteca que nos dice, que modificó el grupo y ha venido trabajando desde entonces como grupo 2 hasta este fin de semana, ahora no puede solicitar un ERTE por impedimento. ¿Por qué? Porque si hasta ahora ha podido venir trabajando como grupo 2 y así tiene reconocida por el ayuntamiento la posibilidad de poder hacerlo en estos términos, no existe un impedimento ahora porque este decreto diga que el grupo 3 y 4 tiene que cerrar, porque ya lo dijo en agosto. Entonces, en agosto se consiguió, como bien ha dicho Quino, a base de esa gestión, que se ha conseguido con los ayuntamientos, que aquellos que pudieran trabajar como grupo 2, que lo hagan. Entonces, si hasta ahora has venido trabajando como grupo 2, no tienes un impedimento, lo que tendrás será una limitación y tendrás que venir continuando como grupo 2 en vez de cerrar y decir, no, ahora cierro, no puedo cerrar, si he venido trabajando hasta ahora como grupo 2. Los que han tenido desde el principio, sí. Eso es, los que han tenido desde minuto 1 cerrados desde el principio porque no han conseguido, ni han podido reaperturar, ni han conseguido desautorización para poder trabajar como grupo 2, podrán hacerlo. Pero los que vienen trabajando como grupo 2 no pueden ahora acogerse un impedimento. Sin embargo, los que llevan cerrados desde agosto, ahora con el decreto en el que vuelven a darle rango, como dice Quino, de decreto y una orden gubernamental, podrán acogerse a un impedimento porque el impedimento viene establecido por el decreto del Endacariza. A partir de ahora. A partir de fecha de efectos hoy, que es cuando se ha entrado en vigor el decreto. Bueno, como hemos comentado, están saliendo distintas ayudas. Nos preguntan si se prevén ayudas para el sector. Bueno, como hemos comentado, han salido ayudas de unas cantidades que nos parecen ridículas. Ahora, las que acaba de lanzar Fomento de San Sebastián para la compra de equipamientos para luchar contra el COVID son unas cantidades más importantes y específicas para la compra de equipamientos, pero ayudas para la defensa del tejido empresarial, como ha podido haber en otras ocasiones para el sector de automoción, como ha podido haber en otras ocasiones para el sector, sectores en reconversión, en naval y tal, no ha habido. Repito, nosotros hemos presentado un plan de rescate que tiene cinco puntos, uno de los cuales es apoyo al tejido empresarial, otro es fomento del consumo, otro es defensa del empleo, otro es flexibilidad normativa y el quinto es medidas higiénico-sanitarias, son cinco ámbitos de actuación que afectan a distintos estamentos administrativos, gobierno vasco, diputación, ayuntamiento, gobierno del Estado. Nosotros en esto hemos presentado a los partidos políticos y a nuestro consejero de turismo, que es nuestra interlocución natural, aquella a la que tenemos que reivindicar estas cosas, y hemos cuantificado esa ayuda para este año 2020 en 187 millones de euros. Y ahora tenemos que ver si somos capaces de convencerles o no, y quizá para convencerles tengamos que recurrir a la presión social, a la presión en la calle. De entrada, han recibido nuestra propuesta, como os hemos comentado al inicio de este webinar, que ha hecho un plan de ayuda propio que apoyamos parcialmente, porque recoge parte de nuestras reivindicaciones, entre ellas el que de una manera decidida se trabaje el tema de los arrendamientos, que, como sabéis, la generalidad catalana ha regulado ya, y ahora se empieza a plantear en otras comunidades autónomas, entre ellas la de Euskadi. Pero a día de hoy, un plan que recoja ayudas para paliar parcialmente los gastos, las pérdidas que están teniendo el sector, no existen, salvo las que se han comunicado en su momento para autónomos, que eran de 900.000 euros aproximadamente, las del propio Gobierno vasco que sacó allá por el mes de mayo, que llegaron a los, o llegarán, porque todavía no se han pagado, a los 1.200, 1.300 euros, y luego las de carácter municipal, en todas las 600, 700 euros. Nosotros, evidentemente, pedimos unas ayudas muy superiores, muy superiores a estas, por establecimiento. Contesta una de ERTE. Nos preguntan que si hay algún ERTE que exonere de las cuotas de la Seguridad Social. Bien, sí, los hay. Desde la publicación el 29 de septiembre del decreto por el que se regula, digamos, tanto la prórroga de los ERTE por fuerza mayor, que veníais aplicando desde marzo con la Declaración de Estado de Alarma, esta nueva regulación nos ha, bueno, ha reconocido dos tipos de ERTE. Uno es el ERTE por limitación y el otro es el ERTE de impedimento. El ERTE por limitación es aquel ERTE que, bueno, la actividad del establecimiento se ve limitada, como la palabra bien dice, de limitación, por cualquiera de las normas como las que tenemos a diario y publicadas. Esto es, los decretos de la Endacaritza y el Estado de Alarma, con las medidas que aquí no nos ha contado, tanto sean las del cierre a las 11, como las distancias, como los aforos, como todas ellas, hacen que tu actividad se limite. Entonces, ¿se puede hacer ese ERTE de limitación? Sí, ese ERTE de limitación tiene unas exoneraciones, que son del 100, 90, 85 y 80% de los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. ¿Por qué? Porque se prevé que estos ERTE de limitación puedan ser aplicados hasta el 31 de enero. No sabemos luego qué sucederá, si habrá más prórrogas o no habrá más prórroga de ellos. ¿Qué es muy importante en este ERTE de limitación? Primero, uno, al fin y al cabo, cuando se hace este ERTE y nos acogemos a estas exoneraciones, esto conlleva un compromiso del mantenimiento del empleo de todas aquellas personas que van a ser afectadas por este nuevo ERTE. ¿Cuándo empieza a computar este plazo de seis meses? Desde que finaliza el compromiso anterior. Esto es, si en marzo hicisteis un ERTE por fuerza mayor y reincorporasteis al primer trabajador en junio, tenéis seis meses hasta finales de diciembre que mantener ese empleo de ese primer acuerdo. Si hacéis un ERTE de limitación ahora, esos seis meses se computarán desde diciembre en adelante. Por lo tanto, tendríais que mantener la plantilla hasta junio del 2021. Y las exoneraciones solo serán para aquellos trabajadores que estén en ERTE y relacionados siempre con la proporcionalidad y el porcentaje de la medida suspensiva o aplicativa que se les esté haciendo. Esto es, si yo tengo un trabajador que le tengo una reducción de jornada del 50%, las exoneraciones me las podré aplicar sobre el 50% de la parte que el trabajador no está trabajando efectivamente. Sobre la que trabaja no puedo aplicarme ningún tipo de exoneración a la seguridad social. También es importante tener en cuenta que en el momento que hagamos un ERTE de limitación de este tipo, no se puede contratar. Esto es. Yo, si a día de hoy tenéis, por ejemplo, personal temporal que habéis contratado en agosto para hacer la cobertura hasta el mes de septiembre y pretendéis extinguirlos y no volver a contar con ellos porque no vais a tener necesidad de contratarlos, podéis hacer un ERTE de limitación. Pero cuidado, si vosotros queréis decir yo ahora me quito a estos eventuales, hago el ERTE de limitación y luego ya dentro de un mes les llamo, no podéis hacerlo. Tenéis que prever un poco cuál va a ser la situación y decir, bueno, con la plantilla que tengo a día de hoy, pues bueno, este temporal es verdad que puedo proceder a la finalización del contrato y cuando finalice, pero tengo que prever con qué trabajadores voy a necesitar contar, bien sea, haciendo con esta aplicación de la medida, el poder jugar a decir, bueno, pues no tengo trabajo, tendré que aplicar la medida, tengo trabajo, poder sacarle y andar con esa flexibilidad, flexibilidad, por alguna manera, que nos dan esta herramienta de los ERTE. Pero sí, existe el ERTE por limitación, si bien lleva aparejadas unos compromisos y unas obligaciones que, insistimos, son muy importantes, porque el incumplimiento de cualquier acuerdo de esos supondría la devolución de todas las cuotas que nos hemos ido exonerando con un recargo, además. ¿Cuántos ERTE? Sí, yo lo que quería decir es que, bueno, ya no se trata de que vayan a echar a alguien antes de hacer la limitación, o sea, quiero decir, si mantienen toda la plantilla que tienen a 9 de octubre y hacen la limitación y luego necesitan contratar de una categoría de lo que no está en ERTE, tienen ERTE, por ejemplo, dos camareros y necesitan contratar a alguien para cocinar, podrán contratar. Sí, pero si yo hoy tengo un cocinero con un eventual, que es lo que hablamos, si hoy tenéis una persona, un cocinero cuyo contrato finaliza el 31 de octubre, si vais a resolver ese contrato y decir, bueno, ya no necesito más a este cocinero, tened en cuenta que si dentro de un mes vais a necesitar un cocinero, hay que tener cuidado que dices, bueno, igual interesa meter a este cocinero y poder contar con él cuando haya trabajo y puntualmente sacarlo, porque si anticipamos, hacemos una resolución de un contrato de un cocinero que preveemos, ojalá, que esta limitación de la movilidad nos la quite y podamos empezar a movernos, si tienes que contar con ese cocinero, cuenta con él, mételo alerte y sácalo puntualmente cuando tengas y precise sus servicios, si es el fin de semana, el fin de semana, si va a ser viernes, hoy, domingo, pero tenés esa previsión, porque luego vamos a tener problemas con el, usted extinguió, ahora que contratas otra vez, con ese baile de contrataciones, hay que tener cuidado. Sí, luego una cosa mayor también, con el tema del porcentaje que vayan a meter a ERTE a las personas en el entero distancial, que no podrá superar el 70%, entonces, que tengan la previsión de la plantilla en base a que no puedan meter más de un 70% a ERTE a nadie, ¿vale? Cabrían a suspensión. En los que están en reducción, luego los que están en suspensión total, a suspensión total, pero los de reducción no más de un 70%. Vale, tened en cuenta que el ERTE, la aplicación del ERTE, que es una herramienta que tenemos ahí, cabe dos medidas, ¿no? Una es aplicar la suspensión completa del contrato de trabajo y por otro lado la reducción, ¿vale? Entonces, se puede combinar ambas medidas, esto es, yo puedo tener una persona, por ejemplo, en este caso, esta mañana me decían, bueno, pues es que tengo un ayudante de barra y como ahora mismo no hay barra, pues a esta persona la voy a meter a suspensión completa, si bien, esperemos que de aquí a 15 días pueda haber una variación y podamos otra vez tener las barras, le voy a rescatar a esta persona y la voy a poner a trabajar en barra, no obstante, ahora la meto pero luego la puedo sacar, ¿qué pasa? A otras personas dices, bueno, les voy a tener trabajando al 50%, o el máximo 70%, como ha dicho María, entonces, bueno, cabe la combinación de la medida, de aplicar la medida de suspensión completa y reducción, para eso, pues bueno, habría que prever cada uno y decir, bueno, a mí realmente estas dos personas ahora mismo, por ejemplo, pues las puedo tener en suspensión durante un mes, pero bueno, si prevemos que esto mejora un poquito dentro de un mes, puedo volver a rescatarla y aplicarles una reducción, entonces, hay dos medidas, suspensión completa y reducción. Me preguntan si el ERTE de limitación se puede solicitar ahora y qué plazo hay, sí, el ERTE de limitación se puede solicitar ahora, el decreto por el que se aprobó estos nuevos ERTE, el Real Decreto Ley del 30, establece que los ERTE de limitación podrán ser solicitados con fecha de efecto retroactiva del 1 de octubre cuando exista limitación, exactamente, bueno, no sé cómo lo dice, pero sí, se puede pedir, no obstante, la... Pero en estos momentos ¿cuántos tenemos negociando la limitación? Ahora mismo unos 55. Vale, nos dicen sí, con la aprobación de este decreto del Endacarit, pero yo entiendo que también con el estado de alarma, tenemos la garantía de que se concedan los ERTE por limitación a hostelería. Bueno, a ver, la garantía... No hay garantía, jamás hay garantía y menos en este tipo de materia, pero bueno, sí que es verdad que se ha intentado, bueno, se ha intentado, digamos, hablar, hacer ver de cuál es la situación y desde luego que estamos preparando unas memorias explicativas, porque todos estos ERTE tienen que ir acompañados con una memoria explicativa y estamos haciendo un trabajo de hablar con cada establecimiento y poner en relación cuáles son sus características personales con las limitaciones pues para, desde luego, por nuestra parte, poder ponerles a... poner a la delegación en bandeja toda la vinculación que tiene la limitación con el establecimiento para que lo vean y digan bueno, pues oye, ya os lo han puesto claro, ¿no? Es decir, estamos trabajando una memoria importante para que... Vale, mañana a las doce y media tenemos una reunión en el ACWA las tres asociaciones de australia de Euskadi con el viceconsejero de trabajo, con el director de trabajo y con los jefes de inspección para asegurarnos de que los ERTE de limitación máxime con este decreto de hoy se admiten, se admiten. pero, como han dicho las dos amayas que tengo a mis dos lados, está claro que tiene que haber un equilibrio entre la limitación que suponen las medidas y el número de... O sea, si la limitación te va a suponer un 25% de actividad, tú no puedes meter en ERTE al 70% porque no lo van a emitir. Tenemos que tener un equilibrio entre la gente que metes en ERTE y la actividad que esas medidas han provocado, la reducción de actividad que esas medidas han provocado en tu establecimiento. Pregunta por aquí si el mantenimiento y el empleo sin tener en cuenta las bajas voluntarias. Obviamente, el trabajador que se quiera marchar voluntariamente comunique, tal y como dijo mi compañera de Melsa en la bobinator que fue del 5 de octubre, todo el trabajador que se quiera marchar voluntariamente con bolígrafo y de puño y letra yo, juntanito, menganito, comunico al establecimiento tal que el día tal será mi último día por baja voluntaria. Esa persona ha sido voluntariamente. No tienes que... mantener su empleo, o sea, marcha voluntariamente. Tienes que mantener el empleo, el resto, obviamente, los trabajadores que están afectados por el ERTE. ¿No es que se quiera voluntariamente? Claro. Dos preguntas que me tocan a mí. ¿Se van a incrementar inspecciones en los locales? ¿Inspecciones de qué? O sea, hay de todo tipo. ahora ha habido una inspección de trabajo relacionado con los planes de prevención. El objetivo era saber si la gente tenía una empresa de prevención que gestionar en caso de rebrote la reapertura, etcétera. Están haciendo ahora, como definido esta semana, un montón de inspecciones por contrataciones temporales para las transformaciones de los que no sean realmente contratas temporales porque no no se basan en ningún motivo de temporalidad para transformarnos en definido. Eso estamos recibiendo todo el rato. Bien. ¿Inspecciones de trabajo? Sí, se va a seguir. Bueno, ya veis que se está viendo. Las otras no sabemos de terrazas, pues, pasan los municipales, pero no van a ir a más. Es más, hemos pedido que se corten, que la situación está como para estar encima de los terreros, que ya ha pasado bastante y en algún caso nos han hecho, en algunos momentos nos han hecho caso. En algún caso sí que hemos, nos hemos conseguido convencer. Los permisos de terraza que acaban en octubre al ayuntamiento van a alargarlos. Hemos pedido eso desde el 7 de agosto y no hemos recibido respuesta en el ayuntamiento de Don Oestito todavía. Hemos reiterado y hoy mismo hemos mandado un escrito a la responsable del área, al responsable del área que tenemos que tener una respuesta porque efectivamente el 30 de octubre finalizan los los permisos de terrazas de aquellos que usáis solamente terraza en verano. Hemos pedido que sea un 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 mantenimiento de la situación actual y estamos esperando a que nos respondan. Hoy es el día, hoy es el pleno en el ayuntamiento del estado de la ciudad y no nos ha contestado ningún concejal. Esperemos que mañana tengamos respuesta a esto. Vale, a ver, más cartes. Nos preguntas si los contratos eventuales no tienen que prorrogarse por el tiempo que estén en ERTE independientemente de la fecha de la finalización. Y entiendo que esta pregunta viene un poco por qué en los ERTE que se hicieron de fuerza mayor en su momento y había personal eventual se tuvo que prorrogar el tiempo. Aquí se tiene que mantener que se ha convertido en el año de un nuevo ERTE. Esto no es la situación no sé si es parecida peor, mejor, ya no sé porque realmente la situación es muy complicada pero aquí partimos de que el ERTE nuevo que se va a solicitar se va a partir desde el momento en que tú tienes valoras y eres consciente de la plantilla que tienes. Esto es, si tú tienes un trabajador hoy eventual que lo tienes desde agosto y tienes la fecha de fin de contrato 30 de noviembre pero tú hoy vas a hacer un ERTE y le vas a meter a ERTE porque te va a hacer falta tú tienes que mantener el empleo de esa persona. Si tú esa persona tienes que finalizar el contrato porque no te va a hacer falta de aquí a mucho tiempo te podrás extinguir pero si crees y consideras que esa persona que tienes ahora eventual por mucho que finalice su contrato en noviembre prevés que por el trabajo que realiza si esto mejora un poquito porque ahora vienes trabajando con él vas a necesitarle meter al ERTE aplicarle una suspensión o una reducción y rescátale cuando puedas pero el trabajador eventual que se vea afectado por un ERTE tienes que mantener su empleo seis meses indistintamente la duración del contrato tienes que mantener su empleo seis meses preguntan que si se va al jefe de cocina y necesito contratar otro pero tengo un marmitón o un cocinero en ERTE ¿podría contratar? Bien aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de las categorías profesionales por lo siguiente si tu jefe de cocina que está afectado por un ERTE te pide la baja voluntaria y se marcha y tienes un marmitón o un cocinero en ERTE realmente la ley nos dice que si por formación o conocimiento no tengo a nadie en la plantilla afectada por el ERTE que pudiera hacer ese trabajo podría contratar entonces aquí queda un poco a la valoración y prevaloración real y objetiva de si ese cocinero que tienes ese marmitón podría asumir de alguna manera lo que venía haciendo el jefe de cocina o realmente es imposible que lo hagan y necesitas contratar un jefe de cocina con esa categoría más que nada porque bueno son categorías profesionales que en cada establecimiento puede suceder que al final el cocinero prácticamente te haga jefe de cocina que al final coordine todo entonces realmente la valoración es que si entiendes que necesitas un jefe de cocina porque las labores que él asume no las puede asumir ni por conocimiento ni por formación el cocinero no armitón podría pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque entendemos que bueno entender que por ejemplo en las inspecciones de trabajo podría decir bueno pero si el cocinero hace lo mismo que el jefe de cocina que no es lo mismo pero en efectos de acreditar pues podemos tener luego que nos vengan a decir que parte de las actividades son compartidas así que cuidado a la hora de hacer ese tipo de contrataciones aun yéndose el jefe de cocina tener cuidado te quiero decir con cuidado habría que valorar y luego se nos preguntaba otra vez que no ha quedado claro lo de los eventuales si solicitamos un ERTE de limitación lo incluimos y cuando acaba su contrato qué es lo que pasa con ese contrato insisto si ahora mismo hacéis un ERTE de limitación con un eventual ese contrato se tiene que mantener seis meses seis meses ¿desde cuándo? desde cuando se os finaliza el contrato la obligación anterior insisto en marzo se hizo un ERTE por fuerza mayor y en marzo todos adquiristeis un compromiso de mantener el empleo seis meses a la mayoría más menos quien inició la actividad a finales de mayo quien la inició a principios de junio le vence ese compromiso mediados finales de noviembre principios de diciembre por lo tanto el plazo de mantenimiento del empleo empezaría a computar desde finales de noviembre o mediados de diciembre en cada caso concreto nos estamos yendo a mantener el empleo hasta junio del 2021 mantenerlo indistintamente y asumiendo que en enero o febrero o en marzo la situación pueda ser similar parecida que no tengamos mucho ingreso en caja hay que hacer esa previsión entonces más o menos el dato que nosotros tenemos aquí en la asociación como sabéis muchos de vosotros confiáis los temas laborales con nosotros es que de 391 ERTE que hemos que hemos gestionado hemos gestionado más de los 391 que tenemos ahora vivos aproximadamente unos 60 están en ERTE de limitación o en otro tipo de ERTE 22 son establecimientos de alojamiento que han mantenido una prórroga y el resto se ha acogido a la prórroga precisamente unos 320 se han acogido a la prórroga precisamente por esa fin de la limitación de la contratación del mantenimiento de empleo que se acorta y que es en noviembre hay mucha gente a la que le preocupa la situación futura en diciembre o en febrero no quiere seguir manteniendo el empleo actual y por tanto no han elegido un ERTE de limitación u otro tipo de ERTE que exigen el mantenimiento de seis meses del compromiso de contratación bien este bien hay dos preguntas una primera que dice que si se puede modificar temporalmente las funciones de los empleados ejemplo un recepcionista de desayunos bien es una modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41 del estatuto para hacer eso tiene que haber causas organizativas técnicas o productivas reales y objetivas que puedas ampararte en ellas y además hay que llevar un procedimiento que es una comunicación o el escrito con 15 días de antelación tener en cuenta que esa persona si no está conforme o entiende que no es ajustada a derecho esa modificación puede impugnar la medida terminada en un juzgado o puede pedir la cuenta decir que se quiere marchar y pedir la indemnización correspondiente a esa modificación entonces realmente si lo que queremos es intentar adaptar siempre y cuando sea obligatorio hay veces esas modificaciones consensuadas con el trabajador se puede hacer un acuerdo es una modificación y si te mira por este tiempo ahora hacemos las partes ambas aceptan que por el periodo transitorio de tres meses y dadas las circunstancias entienden y aceptan si es consensuado fenomenal pero si no lo es ojo porque no lo puedes hacer diciendo que bueno ya que que objetivamente dices bueno es la manera de intentar reestructurar la plantilla que tienes a la circunstancia real pero si tienes una recepcionista es recepcionista si tienes una persona donde hay uno es una camarera es un cambio de categoría sustancial por lo tanto tendría que ir fundamentada y siempre teniendo en cuenta que el trabajador podría impugnarlo y esto podría terminar en un juzgado y no puedo acreditar este tipo de modificaciones a día de hoy teniendo otras medidas como son la aplicación de los ERTE y demás para poder jugar con el personal me refiero a jugar a adaptabilidad y a la adecuación de la plantilla en la situación es bastante de riesgo veo aquí otra pregunta que la alternativa entonces es no meter a los eventuales que no queremos prorrogar bien a los eventuales no hay algo que no quieras prorrogar a los eventuales con los que no vas a volver a contar porque si tú no metes ese eventual ahora al ERTE y lo aplicas en la medida del ERTE lo que no puedes hacer es proceder a extinguir la relación laboral del eventual y hacer un ERTE limitación y decir dentro de un ERTE ahora voy a contratar a una persona con la misma categoría que el eventual que extingui eso no se puede eso no se puede eso no tiene la proporcionalidad que ha venido diciendo Kino que tienen que mantener estos ERTE de limitación estos ERTE de limitación tienen que guardar una medida coherente y proporcionar a la situación en la que estamos viviendo por lo tanto si tú a día de hoy funcionas con ese eventual y ese eventual lo necesitas en tu plantilla aún y todo con estas limitaciones que me puedas decir bueno es que a mí el eventual lo tengo a 40 horas y con estas limitaciones es que con 20 me sobra bien si vas a necesitar 20 horas ese eventual tendrás que meterlo al ERTE por limitación y tendrás que pasarle con una reducción de jornada al 20% y te trabajará ese tiempo que le tienes que mantener empleo sí pero lo que no puedes hacer es coger y decir resolución del contrato por vencimiento del plazo pactado que además los eventuales muchos habrá que decir el objeto de los contratos habrá que ver cómo está y decir bueno extingo me hago el ERTE de limitación y dentro de un mes contrato a una persona de idénticas características que aquel eventual que despedí esto no es proporcional ni coherente y esto puede hacer levantar apoyas en un momento posterior tener en cuenta que todos estos expedientes de regulación pueden ser objeto pues eso es Bueno No sé si tenemos más consultas Llevamos 50 55 minutos Yo me tengo que ir en dos minutos a un funeral de un gran cocinero miembro de la asociación de hostelería de toda la vida José Ramón Elizondo de Doña Berri me imagino que muchos le conoceréis el funeral es hoy a las 6 y me tengo que marchar no sin antes bueno deciros dos cosas enseguida que sepamos lo que significa socioeconómico os lo comunicaremos después de la reunión de mañana a las 12 y media en la ACUA también comunicaremos si hay alguna novedad respecto a el reconocimiento de los ERP de limitación y la posibilidad de cogerse a ellos y la seguridad de tenerlos concedidos y os iréis enterando por los medios y por nosotros también pues la evolución que va tomando la negociación que estamos haciendo para conseguir un plan de rescate en el sector que posiblemente posiblemente exigirá de acciones de apoyo en la calle si las negociaciones no van en la línea en la que nosotros planteamos os pediremos apoyo en ese sentido sabemos que hay que la situación es catastrófica sabemos que muchos de vosotros nos pedís que seamos más contundentes nosotros no hemos querido agotar esas posibilidades hasta encontrarnos con realmente una situación que exija de un movimiento contundente en la calle como es la negociación de un plan de rescate para el sector os pediremos en su momento apoyo por si es necesario y si realmente este proceso negociador que hemos iniciado hace ya tres semanas casi cuatro semanas lo requiere gracias a todos por vuestro apoyo daros muchísimo ánimo en una situación realmente dramática realmente difícil que tiene un objetivo común que todos sabemos que es denunciar la pandemia pero que sin duda está afectándonos a nosotros en muchas ocasiones con decisiones que nada tienen que ver con la realidad os voy a dar un dato y es en estos momentos el sector de la restauración es el décimo sector en cuanto a contagios a nivel de estado con el 0,9% de los contagios no llegamos al 1% por encima nosotros están las industrias cárnicas las residencias universitarias las reuniones mixtas las reuniones familiares los centros educativos etcétera y es a nosotros a los que nos cierran lo sabemos lo sabemos intentamos hacer todo lo que está en nuestras manos son horas y horas las que llevamos trabajando esperemos conseguir resultados lo más breve posible gracias a todos por estar ahí hasta pronto gracias